En la oscuridad andaba yo, cuando vi a Jesús, amaneció la luz En la oscuridad andaba yo, cuando vi a Jesús, amaneció la luz Quiero decir, tu amigo, que estás en la oscuridad Mi Cristo tiene poder, sacar de la oscuridad Quiero decir, tu amigo, que estás en la oscuridad Mi Cristo tiene poder, sacar de la oscuridad Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Bendito Jesús Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Bendito 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 Jesús Chishkuni likaru shasikwe Si chishkuni likaru shasikwe Si chishkuni lakwa chotchi likakwa Eskajana katshra Si chishkuni lakwa Lokoni miru lidios Kau lakchata minirush lokoni kiri lulikakwa Lokoni kuru lidios Palakana koshra Aleluya, Señor Atin, Dios, akwe lilokan Akwe chishkuni likaru shasikwe Akwe lintu am, akindiyoko Chishkuni likaru shasikwe Si chishkuni likaru shasikwe Togreta, Togreta, Shaskam si Zangkabak, Shkoli, railak Zangkabak, Shkoli, railak Zangkabak, Shkakak Zangkabak, Shkakak, 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 rikinem ¡Suscríbete al canal!